No me avergüenzo de que porque fui una licenciada en enfermería y ahora me dedique a esto. Si la profesión no se pierde, siempre sigo inyectando. ¿Qué es la profesión no se pierde? Me fui mejorando, antes compraba una bolsita de 10, ahora ya compro las libras para hacer el material. Entonces así fue subiendo y conseguí varios lugares donde me enseñaran a hacer todos los productos. Aparte de eso, ahora con lo actual que está, el internet también le da ideas a uno. Pero me costó muy duro porque cuando yo me pensioné, me pensioné con 500 lempiras. Después de ganar un buen sueldo, me pensioné con 500 lempiras. Y tenía mis hijos pequeños todavía. Entonces empecé a hacer, como le vuelvo a hacer, comencé en una mesita así y de ahí, ahora ya me hago más grande. Delia logró darle la mejor calidad de vida a sus hijos. No se rindió a pesar del accidente que tuvo. Me separé de mi esposo para esa fecha, sí. ¿Sola sacó a sus hijos? Solo he sacado a mis hijos adelante. Algunos los hice profesionales, otros quisieron seguir mi carrera. Mi carrera, pues, o sea, lo que es el aspecto de ser artesanos, ¿verdad? Porque yo empecé primero con estas cositas que mira acá, que son las iniciales, haciendo Spoxy. De ahí a ahorita ya me amplíen más. Realmente me siento muy satisfecha. No me avergüenzo de que porque fui una licenciada en enfermería y ahora me dediqué a esto. Si la profesión no se pierde, siempre sigo inyectando. Lo difícil para ella ha sido encontrar un lugar fijo para vender sus productos, pero eso no la detiene. Ha tenido que crear más y mejores diseños. Como estoy pensionada por Injupen, ahí me dieron espacio. Ahora ya no tengo espacio ahí porque doña Marta ha doblado y ya no quiso que hubieran vendedores. Después usted ya fue innovando, fue creando nuevos productos. Háblenme ahora de los productos que usted elabora. Mire, nosotros elaboramos lo que son los forros de licuadora, las pulseras, collares. Ahorita que es Navidad, pues, vienen lo que son los pies de árboles, juegos de baño, ¿verdad? Pero más nos enfocamos en lo que son los collares y todo eso. Eso yo lo tejo, el tejido a mano. Ella le envía un mensaje a usted que las adversidades y la falta de un empleo le ha hecho perder la esperanza. En especial, principalmente, a los que estuvieron trabajando, ya sea con el gobierno o en empresas particulares y se tuvieron que ver despedidas o algo así, verdaderamente no consideren que el mundo se acaba. No, no se acaba. Le digo yo que era en silla de ruedas, más sin embargo, aprendí a hacer muchas cosas. En especial, pues, a vender mis cositas así en silla de ruedas y no, eso no me detuvo para yo seguir adelante, pues, porque verdaderamente tenía atrás de mí cuatro hipotas que tenía que sacar adelante. Pero ahora, en la actualidad, pues, ya, ¿cómo decirle? La jubilación y la pensión es más alta, ¿verdad? Porque yo fui de las viejas, del 69. Entonces, yo invito a todas aquellas mujeres de que tal vez están a punto de jubilarse o a punto de retirarse de sus trabajos privados, verdaderamente que no se queden estancadas en su casa, sino que salgan a... Ahora hay tantos lugares donde enseñan. Está Infop, está Injupen, está doña, la señora, aquí en el pilo, que la señora, ella se presta a darnos esos cursos, también se le agradece. Está en varios lugares. Uno, dicen, si imparten cursos, uno debe de ir, pensar. Yo le digo a todos mis compañeras, de la nariz para allá, piensen con futuro. ¿Por qué? Porque si llegamos a envejecer en la casa, nos vamos a morir y nadie nos lo va a agradecer. Y envejecer joven, de 60 años, ya es muy duro. Ella es Delia Yolanda Guillén, una hondureña a Pulso.